Música Ante los reclamos de vecinos por basura en distintos puntos de la ciudad recorrimos calle Castelli y Misiones donde dialogamos con Ariel Minuet, secretario de control urbano quien se refirió al trabajo que realizan desde el municipio y a cómo actuar en caso de detectar estas situaciones Bueno, sí, lamentablemente estos hechos están ocurriendo en distintos puntos de la ciudad por ejemplo, lo que es calle Castelli y el cementerio que también días pasados habían tirado gran cantidad de basura en ese sector como en este lugar y tenemos identificados otros lugares, ¿no es cierto? Desde el municipio, obviamente que al detectar este tipo de vandalismo tratamos de abordarlo a través de servicios públicos donde viene, hace la limpieza del lugar y demás Nosotros, con lo que es Guardia Urbana cuando detectamos estos focos, tratamos de hacer un recorrido en forma semanal como para ir verificando si han o no vuelto a arrojar basura Obviamente que siempre nosotros pedimos la colaboración a algún vecino que por ahí esté en estos lugares que son apartados de la ciudad Acá no hay movimiento de tránsito como para poder detectar alguna patente, algún vehículo que esté haciendo esta grave falta Ustedes después podrán mostrar en imagen lo que estamos viendo en este lugar puntualmente Y por ejemplo, acá en el puente hay una gran cantidad de pañales Se puede ver, las bolsas son de pañales de adultos Exactamente, entonces nosotros apelamos a la responsabilidad de todos los ciudadanos Si hay algo que el municipio en el tiempo ha mantenido un servicio de excelencia es la recolección de todos los residuos domiciliarios Y aquellos que son de otro tipo de recolección Llamemos en este caso de geriátrico o de lo que es comercio y demás Restaurantes y afines Eso nunca ha fallado Podrá haber a lo mejor algún lugar puntual Pero siempre estamos abiertos al diálogo Y para que hagan algún reclamo Si el camión por algún motivo no llegara a pasar o lo que fuere Y tenemos nuestras vías de comunicación A través de las redes sociales Cuando se hacen estas recolecciones Lo mismo pasa, por ejemplo Para todo lo que tenga que ver con la recolección De escombros, de ramas, de yuyos Cuando la gente por ahí corta el pasto en su casa Dentro o fuera en la vereda Donde tenemos puntualmente determinadas seis zonas Donde hay vías determinados para ese tipo de basura Digamos, llamémosle así Puntual para que el camión pueda recogerla O sea, que todas las aristas, digamos Que tengan que ver con este tema Está cubierta por el municipio Lo que notamos es una mala conducta De algunos ciudadanos Porque no podemos poner todo en la misma bolsa Que tranquilamente podrían llegarse A los dos basurales que tenemos nosotros Que es el de Avenida La Plata Y el que está en Calle Colombia Donde podrían tranquilamente llevar eso Estoy seguro que el que vino a tirar esta mugre acá A este puente, en esta calle Seguramente que cualquiera de los dos basurales Le queda más cerca Y sinceramente estamos haciendo focos de basura En distintos puntos de la ciudad En los extremos de la ciudad En donde vemos que acá vienen muchas veces chicos A jugar O pasan para ir a pescar a algún lado Y esto puede generar algún contagio Es muy peligroso Entonces apelamos a la responsabilidad de cada uno Si se puede identificar a las personas O empresas que están arrojando basura ¿Hay algún tipo de sanción? Totalmente Hay multas para aquellas personas Que se pueda, digamos, percibir Que están tirando o arrojando el residuo Que no corresponde en el lugar que no corresponde Sí, sí, desde ya Por eso digo Que si algún ciudadano detecta Que algún vehículo para y arroja Bolsas de basura o cualquier otro elemento Porque a veces hasta nos encontramos con sillas O un pedazo de mueble O otras cosas Que tome la patente Que anónimamente pueda Digamos, denunciarlo en el teléfono de Guardia Urbana Y que nosotros vamos a actuar en consecuencia